...y así vamos, ya rueda la pelota en el municipal villanovense, la primera posesión para el club de fútbol villanovense ahí con la cabeza sale cortijo, ha quedado un jugador del Jerez tendido, se ve el terreno de juego, se la va a quedar Antonio Bello, va el capitán más de izquierda ¡ah! el balón que se pasea por dentro del área, ¡ah! de segunda llegaba Marc Fraile, desde la esquinita del área, aquí lo ven se resbaló parece a Díez Cudero, no llegó bien a cerrar, a punto hasta la pasada campaña juvenil en la Unión Deportiva de la Cruz Villanovense ¡ay! Oscar no consigue robar la pelota, ¡oh! y puede ser buena esta del Jerez, dentro del área, peligro, arriba, ¡dentro! ¡oh! el disparo de Antonio Bello, acaba de tener la más clara de momento del partido el Jerez el balón que quedaba, trastabillado dentro del área, nadie consigue hacerse con ella ya mueve el balón parado el Jerez, al interior del área, ¡ah! atención, que peligro tenía esa David Grande ya estamos con el tiempo cumplido, y dice el colegiado que no hay tiempo para más jugadores a vestuarios bueno, está un poquito más alejada de lo que parecía, en el plano corto pero sí, parece que va a ser un intento a portería directo ¡oh! ¡oh! ¡ay! voló Ángel de la calzada voló el Ángel de Villanueva voló de la calzada para salvar al Villanovense lo garrido que sigue con el balón, más de izquierda va a Lolo ¡vaya detalle de calidad con el empeine! había fuera de juego posición antirreglamentaria de Seza Irán Vega y queda invalidado el gol primero del partido la zaga a Serona, le va a caer a Lolo y tiene espacio para maniobrar Lolo que busca el disparo lejano, Lolo, ¿qué hiciste? ¿a dónde se metía el remate? Antonio Jesús, muy atento Ángel de la calzada que busca la contra, muy buena para Viñuela que tiene la banda para él solo Viñuela corre como el viento Viñuela puede poner el centro Viñuela para Seth ¡se la queda Seth! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Villanovense! ¡Tenía el carril para él Francisco Viñuela! ¡Tenía la banda para él mismo, la autopista, la autovía! ¡El área, el carril vao! ¡Lo corrió rápido como el viento! ¡La recibió dentro del área, Seth! ¡Se dio la media vuelta! ¡Y puso el primero del partido para el Villanovense! ¡Peligro, peligro! ¡En el área del Villano va Antonio Jesús! ¡La pelota templadita! ¡Lo intentaba el guardameta! ¡Uy, se estaba perfilando para la chilena incluso! ¡Ojo al Villanovense que va a recuperar la pelota! ¡Ojo el disparo lejano, lejanísimo! ¡A ver quién llega antes! ¡Porque esto es de la carrera todo! ¡Porque esto es para todos! ¡Gol, vaya jugada, qué locura! ¡Gol, vaya jugada, qué locura! ¡Lo que acaba de suceder en el estadio municipal Villanovense! ¡Gol, vaya jugada, qué locura! ¡Mira lo que acaba de suceder en el estadio Villanovense! ¡2 a 0! ¡Se pone el Villano! ¡Minuto 94! ¡Marca! ¡Jesús Sillero! En todo el Jerez de momento, si es que esto acaba aquí, estamos en el 96 Pitidos finales, se termina el partido La victoria es para el cuadro local, el cuadro de Cansa La victoria es...